Iniciando simulación zona de guerra Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los espargan enemigos para ganar puntos Estamos ya, 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 estamos, estamos, ¿cuánto ha sido repetido? Estamos como 20 veces Jugando aquí con suscriptores, lo cual es bastante bueno Se unieron algunos cuantos Entonces bueno, vamos a darle aquí a ver qué tal Vamos a aventar estas granadas por allá por donde normalmente salen estos tipos Para ver si alguno cae en las granadas Tiene efectos, sí, o sea, uno, uno es pro Ah, no, pero nos tienen que robar el jefe Muy bien, muy, muy bien O sea, de verdad es increíble Muérete tú y ya me mataron por ahí Pero bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Cómo están chicos? Espero se encuentren de lo mejor Feliz jueves Ya es jueves chicos, ya casi Ya casi está, hoy toca Hoy toca Warzone Y pues mañana ya es fin de semana Ya, bueno, ya casi es fin de semana Y pues ya no, a disfrutar A ir a las parties locas Y todo esto, ¿no? Pero bueno, pues Vamos a ver qué tal chicos Estamos completos, sí, 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 muy bien Así que bueno, pues vamos a ver qué tal Este, y a ver En este gameplay Ah, qué buena, qué buena Que el equipo está tomando el arsenal Enemigo, aunque sea para retrasarlos Un poquito En este gameplay Estoy totalmente dispuesto a sacar Bastantes suministros De los que ya tenemos Porque pues La gente Me lo demanda ¿No? Desde que basta no sacas muchos suministros Y es cierto, ¿no? O sea, soy un codo De lo peor Pero bueno, pues vamos a intentar Sacar bastante suministros Por aquí Y pues a ver qué tal ¿No? Por ahí Lo que más me piden sobre todo Son vehículos Ya no tanto las armas poderosas Los vehículos Y lo malo es que los vehículos No se me dan tan bien Vamos a agarrar estas granadas De pulso Y vamos a venir por acá Para matar al jefe Ahorita que ya quede Aquí expuesto Eh, sí, a ver No me acuerdo si es de este lado O es del otro Aún no entiendo O no me acuerdo bien Es de este lado Ah, de De qué lado sale, ¿no? Porque pues En cada equipo varía Varía en dónde aparece Pero bueno, ahí ya lo matamos Ya tenemos suministros De nivel 2 Me gusta agarrar la pistola Magnum De cargador aumentado Que la he estado probando En Warzone Assault Y la verdad es que Está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien Este Me gusta muy Me gusta, me gusta Vamos a intentar molestar A los enemigos Aquí en su arsenal Ya que también aquí viene El buen Andy Vamos a ver si Este tipo Creo que está agarrando Suministros Este tipo Ok, mi amigo ahí Este Espinal Que es exactamente Andy Ya lo mató Y también ya lo mataron Muy bien, terrible Terrible Y ya Él es una buena persona Me cae bastante bien Él me invita siempre A jugar Gears of War Y me incita A mi lado oscuro De Gears Este Pero es buen chico Además de que es de Colombia Si no mal recuerdo Y yo algún día Visitaré Colombia En el caso No te traves No te traves Muy bien Vamos para acá Miren ahí va Qué lindo Qué lindo Voy a ayudarlo Ok Creo que hicieron varios aguas Ahí Cuidadito Cuidadito Es increíble Es increíble Aquí como Como se avienta Y el sacrificio Eso es lo importante Además apareció En nuestra base Y eso Y eso está bastante bien Recuerden que Estaré preparando Próximamente Algunos tutoriales Para cómo mejorar En Warzone Este Porque bueno Pues creo que Creo que Sí Sí vendría bastante bien Que la gente empezara Y supiera ¿No? Este Eh Jugar un poquito En Warzone En fin Vamos a ver por aquí Que aquí veo gente Hay uno detrás de mí Voy a hacer como que No lo veo Muerte Ahí estamos Muy bien Ahí viene de nuevo Ese tipo Creo que sí lo podemos matar Si lo matamos Si lo matamos Si lo matamos Bueno Bueno Me lo llevé Me lo llevé Muy bien No está mal Y pues sí chicos Entonces Muchos me han pedido Ese tutorial Bueno El de Warzone Un poquito Pero sobre todo Me piden El de El deslizamiento Y el La barrida Pues Y no vi que había Uno detrás de mí Creo que sí lo mató Creo que sí No No lo mató En fin Y el equipo No está viniendo a ayudar Y pues ya Da igual ¿Verdad? Muy bien equipo Muchas gracias Muy bien Muy muy bien Es por eso que debo Hacer esos tutoriales Para que la gente Empiece a aprender Un poquito Me digo Yo no soy pro ¿Verdad? Pero Me esfuerzo Me esfuerzo Y creo que La planeación Es un punto fuerte ¿Verdad? En 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 nuestras estrategias En fin Vamos para acá atrás Con mucho cuidadito Ok ya lo matamos Correcto Y ya llegaron todos Ya que ya los maté ¿No? En fin Nivel 4 ¿Verdad? Muy bien Y bueno Vamos para arriba Vamos a ver si ya podemos Empezar a capturar El arsenal enemigo El arsenal enemigo ¿No? Por aquí me están disparando ¿Qué pasa amiguitos? ¿Cómo están? ¡Oli! ¡Oli! Vamos mejor Vamos Acompáñenme A capturar el arsenal oeste El arsenal enemigo Por ahí alguien le disparó Y no No está aquí Están abajo Están abajo Ok vamos a matar a este Hay uno aquí ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Ese golpeo contra el piso Pero bueno Terminé matándolo yo Según La verdad es que no me lo merecía ¿Verdad? Pero bueno Aquí Aquí Muy bien Masta Muy bien En fin Vamos para acá Hay problemas por ahí Parece que sí Pero aquí en la parte De arriba Que no los veo Vamos a abrir esto de aquí Para entrar Por esta zona Y bueno aquí está Muy bien El equipo está avanzando Bastante bien Ya venimos bastantitos Y creo que podemos organizar Una buena presión En este sector de por aquí Ya estamos capturando Hay uno arriba Así que yo Voy a apoyarlo Porque parece que está Exactamente con sangre de Suban Agarrar tu amiguito La iba a agarrar yo Pero sí Él lo mató Él se lo merece Él se lo merece Este tipo seguramente Va a venir Perfectamente acá arriba Ahí estamos Perfecto Llevamos una matanza Y me matan Bueno No pasa nada ¿Verdad? Ah Nivel 4 A ver A ver Quiero sacar un vehículo Supongo que va a ser Un Ghost Ultra Este Pues para apoyar Aquí al equipo La verdad es que No soy bueno Con los vehículos Les comento No soy bueno Soy mucho mejor Con las armas Y aún así Las armas me fallan Pero bueno Vamos a ver Que pasa con los vehículos Como les comento Este es un video Para sacar suministros Poderosos Cuanto menos útiles Si vamos a matar Este señor Debería De haberlo aplazado No me empujes Amiguito No me empujes Les digo Les digo No soy No soy bueno Con los vehículos Pero bueno Maté a uno Y a ver si alguien De mi equipo Agarra por ahí El vehículo Llevo 11 abatidos Así que tampoco Está para nada mal Creo Este Y pues sigamos avanzando Ya estábamos ahí Capturando el arsenal Enemigo Pero de momento Se detuvo Aquí está Voluntad férrea Voy a capturar A sus soldiers Hay uno allá Rojo Que casi me mata Hay que tener cuidado Con ese Ahorita lo Lo elimino Si puedo Si lo alcanzo a ver Pero de momento Parece que no Aquí ya le están dando Con todo Ahí hay uno rojo Vamos a eliminarlo Porque es importante Yo como les comento Yo juego más bien táctico Más que tanto agresivo Ya me mataron E intento eliminar Por ejemplo Al equipo enemigo Intentar erradicar Que le disparen Al jefe enemigo ¿No? En fin A ver El enemigo eliminó A Voluntad férrea Es por eso que les digo Que más que Más que Más que el equipo Le dispare al jefe Debe evitar Que el equipo enemigo Le dispare Pero bueno Este es mío Se lo va a matar Ok ya lo mataron por ahí El amigo Ya estoy nivel 5 Así que bueno Vamos a darle a ese Con su lag Muy bien Y Y Y no sé por qué Agarré esto Pero bueno Ya tengo un rifle de los Muy bien Vamos Van a salir por allí Vamos a ver Si los bloqueo un poquito Aquí hay uno Vamos a matarlo Y vamos a Ya desquitarnos Vamos a quitarles Su arsenal Ya me mataron Ok Bueno No pasa No pasa nada Vamos a equiparnos El subfusil Que es lo que siempre Me gusta equiparme Al llegar al nivel 5 Y La potenciador de velocidad Muy bien Aquí de momento No hay ningún problema Parece que todo está bien Que no este Que no están atacando En nuestro arsenal Pero aquí vienen justamente Vamos a matar A ese que quedó ahí Ok casi Hay otro Creo que esos eran Esos eran dos Hay uno abajo Si Si lo mato Si lo mato Si lo mato Perfecto Si lo mato Y hay uno Aquí también conmigo Voy a intentar subir No Amiguito Yo no voy a pasar por ahí Entonces hay dos todavía Queda este que está acá arriba Y uno que Bueno este ya lo mataron Y hay uno que está abajo Ah no mira Aquí viene Aquí viene Este ya murió Este ya murió Este ya murió Este ya murió Se trabó el ejército Un poquito ahí Pero sobrevivimos Y ya me mataron Pero bueno Ya en el video anterior En el del suceso Sobrenatural Que tuvimos ahí En Warzone Ya muchos comentaron Que también se les traba Alguito el Halo Ya que están atacando Nuestra base Tú vas a morir ¡Eh! Ese golpe Ese golpe ¿Qué pasó ahí? Ahí me mató Muy bien Muy bien Aguanta ahí amiguito Aguanta ahí arriba Aguanta ahí Ahorita llego Ahorita llego Así que bueno No me siento tan mal En el hecho De que No sea el único Que se le trabe Pero es que sí Es terrible ¿Saben? Sí es terrible Que se trabe Y comprendo su dolor Cuando Ah Cuando se les traba Y tienen un arma poderosa Un vehículo Y se los quitan Yo lo entiendo Porque me ha pasado En fin Vamos a ver Vamos a matar Este soldier primero Y a continuación Al rojito ese Que está ahí Los enemigos Lo eliminaron Bueno Bueno Demasiado tarde Creo que debe haberle Disparado primero Al Tipo ese ¿No? Hay una banshee Aquí Que Ok Quería robarla Pero al parecer no Hay una roja acá abajo Que ya se va Así que creo que puedo Darle con El hydra Adiós amiguito Adiós Perfecto Y a ver si podemos Derribar esa banshee O mejor El soldier banding Arriba No Bueno Al menos el equipo Lo elimina Y eso es lo importante Muere Me mató Me mató ¿Qué nivel somos ya? A ver A ver Somos nivel 6 Bueno Me gustaría sacar un Vehículo Pero primero creo que voy a sacar Una arma poderosa Yo creo que un latigazo Para ver si podemos Eliminar esta banshee Sobre todo Yo creo que es la La importante La prioridad por el momento O si no Bueno Pues eliminar algunos enemigos Terreses que encontremos Por ahí Por ejemplo a este Ahí estamos Perfecto No hay nadie más De momento parece que no Ahí va la banshee Ok Fallé ese tiro Enormemente Pero bueno No pasa nada Vamos a dejar esa escopeta Que está por ahí No me interesa Tengo una muy buena arma Como es el latigazo Y a continuar por aquí Cubriendo sobre todo Que el equipo enemigo El rojo No pase Por esta zona de aquí Falló un tiro De nuevo Ahí hay una ghost Yo creo que la prioridad Va a ser darle a esa ghost Ya somos nivel 7 Lo cual esto nos va a ayudar A bastante bien Vamos a darle a la ghost Ya con este disparo Se destruye Correcto Muy bien Y todavía nos quedan Dos tiros Así que Podemos hacer dos bajas Todavía El equipo no está presionando Aquí adelante Parece que se está defendiendo Un poquito más atrás Ya derribaron a la banshee Y bueno Pues no sé Es cosa del equipo ¿Verdad? Bueno Vamos a la cabeza Ya tomamos el hidrato Muere Muy bien Ahí él está dando Dando al núcleo O sea Le están dando Con toda la libertad Mira mi amiguito O sea Él le está dando Con su BR Y como si nada Muy bien O sea Apreciemos aquí A ver Déjenme eliminar Estos marines Cuidado aquí Esperen Esperen Que los marines Son duros también Apreciemos como Mi amigo Le dispara al núcleo Sin ninguna preocupación ¡No! Ok Tal vez sí Tuve una preocupación Por ahí ¿Me van a matar? ¡No! Ok Se me acabó el latigazo Pero maté a algunos Y ahí los barrios Se mataron Pero vieron O sea Con qué facilidad Le estaba disparando Ahí al A la cosa esa En fin Ya están aquí En el arsenal este A ver A ver Si todavía llego Para evitar que lo capturen Vamos amiguitos ¡Ayuda! No Son dos Pensé que solo era uno Tal vez puedo contra uno Pero contra el otro Ya no voy a poder Efecto Ahí está Y ya nos lo quitaron Muy bien Bueno Ya tenemos suministros Al menos del nivel 8 Lo cual Creo que está bastante bien Voy a sacar un vehículo Ahora sí Quiero sacarnos Es una Banshee Ultra O un Phyton Oh miren Ya está El Lord Viratus Muy bien Qué bueno que lo elimino El equipo Me parece bien Pero Lo importante Bueno pues es Tener todas Las bases Este tipo Me va a matar Porque sí O sea Muerto por jugarle Masta Muy bien Muy bien Hay uno arriba Hay que tener cuidado Recargamos esto Y aquí está En fin Vamos a El vehículo Ahora sí Muy bien Ya es que Muy bien Muy bien Ok Ya que ya tenemos El nivel 8 Ahora sí totalmente recargado Pues vamos a venir aquí Por el vehículo A una zona segura Y bueno Hay que aprovechar En este momento Que el equipo está capturando Ahí para tomar El desconcierto Vamos a ponernos timonel Por si nos utilizan Con pistola de plasma Vamos a agarrar un Phyton Y a ver Qué tal Nos va Muy bien Vamos a matar A este señorcito Muy bien Ahí estamos Y continuamos Continuamos Muere No asistencia No Ese era mío El enemigo capturó El arsenal Este O sea Capturamos uno Y nos quitan el otro Y bueno Aquí el equipo Mira ya está sacando Banshee Está sacando vehículos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a avanzar por aquí Este ya murió Muy bien Es un Marine Pero hay que dispararlo Porque molesta Molesta Cuando te empiezan a disparar Ahora estoy recibiendo disparos Un tanto molestos No sé qué arma A ver Supongo que Un rifle de salto Un BR O sea Me dan cuando me acerco A justamente esta zona De por aquí Y no sé En dónde está No lo veo No lo veo A ver El equipo ya está capturando Muy bien Eso está bien Voy a rodar un poquito Por aquí Miren Aquí hay unos cuantos Vamos a matar Este Este es nuestro Había dejado uno Por ahí en one shot Pero parece que el equipo No lo ha Eliminado Ahí veo Algunos rojitos Muy bien Ahí va uno Vamos a ver Si podemos matar a ese Muy bien Correcto Double kill Y ya no veo A nadie Más Ok Aquí cuidado Con esto Que es Latigazo Seguramente Porque me dio Dos disparos seguidos Ahí hay más rojitos Hacia adelante Es un poco confuso Estar hablando Y concentrarme Con el Fitum Pero bueno Voy a intentar rodear Ahí está el tipo Con el latigazo No te trabes Por favor Por el amor de God No te trabes No O sea Sería de lo peor Que se trabara Con el Fitum Aquí Ya tenemos un poco De daño Ahí en el Fitum Justamente Pero creo que no hay problema Estamos bien Estamos bien Hay que eliminar Este tipo El de latigazo Porque si nos va a estar Molestando bastante Va a ser prioridad Prioridad Aquí ya murió Muy bien Muy bien Y pues no sé Vamos a intentar matar a ese Por ahí se están escapando Voy a intentar rodearlo En esta zona de por acá Para que no capture Nuestro arsenal Debería incluso ser Un poquito más agresivo De lo habitual Por ahí va uno Muy bien ¿Cuál robado? Papu Este Ok La mancha roja Es por el GPS Pensé que era un enemigo Debería ser un poquito Más agresivo Pero no es mi estilo El meterme con vehículos ¡Eh! Aguas ahí El meterme con Con vehículos Así adentro del núcleo No es Mi estilo Y creo que mucho menos Con estos Con esta clase de vehículos Voladores ¿Verdad? Por ahí veo unos Unos enemigos Y creo que ya se ocultó Bueno No pasa nada Ahí va uno Yo creo que si lo derribo La cuestión es que no puedo Dar bien la vuelta aquí Para apuntar bien Hacia abajo Tal vez si bajar un poquito más La altitud O en todo caso La cubiera Creo que este ya murió Aquí no sé con qué me dieron Pero es un Muy buen daño ¡Ah! Era una Banshee Una Banshee Ultra Bueno Oye Somos dos menos Y vamos ganando ¿Qué está pasando? En fin Ya nos mataron Vamos a cambiar Nuestra modificación de armadura De nuevo A potenciador de velocidad Y pues a ver qué A ver Aguas ahí Aguas ahí Voy por él Voy por él Voy por él Voy por él Que no se escape Ahí estamos Perfecto Si tienen oportunidad No dejen que se escape Solo cuando ya esté El otro Tipo más debilitado Arma la tela de tipo rara A ver qué nos sale Poco a la suerte Porque también ya vamos a ganar Ok Ok Rifle binario No está mal Pero bueno A ver Vamos a ver qué tal No se me da No se me da tan bien El rifle binario Aunque se me da mejor Que el de Halo 4 Pero aún así No Es un arma a la que No le hallo el modo No le hallo el modo Sobre todo con este modo De disparo continuo Por ejemplo El de Halo 4 Era un solo disparo Pum Era súper potente Esta arma Pero No No se me da Voy a mostrar un buen ángulo Tal vez por aquí Ahí hay uno Ok Recién robado Papu Igual robado Papu Y vamos a meternos por aquí Porque ahí va un Scorpion O algún vehículo por ahí Y No pues ya GG GG Easy GG Easy Pero bueno 35 abatidos llevo No está creo que Nada mal Y pues a continuación No se por qué se salieron Mis compañeros de equipo Entre ellos Este Pues los Los suscriptores Que estaban por aquí Pero bueno Está bien No pasa nada La verdad no pasa nada Chicos Así que bueno No se cuando vean Este gameplay Es el día jueves El mismo día hoy O el día de mañana A Eh Viernes Porque voy a salir Y no se voy a hacer Unas cuantas cosas Ese no era verdad Creo que había otro por aquí Seguramente había otro Quién sabe dónde está Pero bueno El caso es ese chicos Eh No tengo granada Pero a ver si puedo subir A molestarlo Un poquito Corre más Ah Este si lo matas Este si lo matas Si tengo que matarlo Tengo que Muy bien No está Muerto por jugarle De nuevo Muerto por jugarle Eh Ya ganamos Digo ya Yo creo que ya Ni voy a reaparecer Así que En efecto Ahí está Pero bueno chicos Pues nada Esto ha sido Básicamente todo Espero les haya gustado Y ya saben Like, favor, descomenten Y nos vemos en el próximo video Seis Fuera Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video